A su nombre, a su nombre, con toda su fuerza contésteme, a su nombre, eso, gloria al Señor. Vamos a, siéntense un momentito, gracias hermanitos, descansen, gloria sea el nombre del Señor. Buenas noches, bienvenidos todos. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero decirles a ustedes que lo que acabamos de hacer, se mira muy glorioso y se oye muy glorioso. La Biblia dice que las glorias del Señor nos van a seguir, pero ¿a quién van a seguir las glorias del Señor? A los fieles, a los fieles. Porque yo tengo la experiencia de haberme muerto y como mi espíritu salió de mi cuerpo y mi alma y fueron llevados a un lugar donde Dios me habló. Y me, no le voy a decir lo que Dios me dijo, eso es algo que no se lo puedo decir todavía. Pero me mostró el Señor las iglesias en el mundo entero. Y me dijo, mira, mira. Y me dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos de mí está. Y yo me di cuenta que en la mayor parte de las iglesias, con todo respeto lo digo y sin temor a equivocarme. Eso es lo que está sucediendo. Hay mucha emoción, mucha alegría, mucha danza, mucho júbilo. Y todo eso está bien, porque eso es bíblico. Alabada a Dios con voz de júbilo. Alabada a Dios con pandero y danza. Dice, inclusive dice la Biblia, que a Satanás se le da con pandero y danza en la cabeza. Todo eso está bien. Los jóvenes y aún los viejos, a mí me gusta mucho danzar, a mí me gusta mucho gritar. Con eso, como no puedo gritar mucho, chiflo. Con gozo, como si fuera yo pájaro. Con alegría. Soy un hombre que tengo mi corazón muy alegre. A mí me gusta mucho pintar las casas de colores. No me gusta el negro para una casa. No, me gusta la alegría. He aprendido que Dios me ha hecho alegre. Me ha hecho feliz. Entonces, es bonito. Y yo me paro aquí. Oigo a los muchachos. Los veo con qué júbilo, con qué bendición ellos dirigen. Y a muchos de ustedes los veo danzar, los veo gritar, los veo contentos. Entonces, para eso nos reunimos. Pero hay que reconocer cada uno de nosotros en qué condiciones vivimos delante de la presencia de Dios. Porque la danza, el canto, el grito, el júbilo, el pandero, es en vano todo si a Dios no le estamos agradando de cómo somos. Recuerden ustedes que el hombre vale por lo que es, la mujer vale por lo que es, no por lo que tiene. Usted puede ponerme un gran científico aquí enfrente, un médico. Pues, de las personas, un contador, un abogado, lo que usted quiera. Y lo admiramos porque decimos tiene carrera, tiene una profesión. Pero es una carrera y es una profesión que no le lleva al cielo. Y es una carrera y es una profesión que no cambia su vida. Porque yo puedo ser un abogado, como lo que soy, un médico, como lo que soy. Y no me cambia eso. Me va a cambiar lo que yo soy aquí dentro de mí. El cambio está desde adentro para afuera, no de afuera para adentro. Entonces, todas las cosas materiales que logramos tener, carro, casa, dinero, profesión, negocio, todo eso está fuera de nosotros. Hay gente que dice, deseo tener un carro. Y piensa que tener un carro ya va a ser feliz. Eso lo pensé yo. Cuando yo tuve el primer carro, quería que todo el mundo me viera. Y nunca me hizo feliz. Yo dije, todo es dinero. Tuve el dinero. Yo tuve un negocio que me daba dos mil dólares diarios. Dos mil dólares diarios. Cuando yo vivía en Estados Unidos. Eso era lo que entraba en mi bolsa. Y no fui feliz. Nada me cambió. Mujeres no porque fui drogadicto y era una persona que estaba descontrolada en mi mente. Pero yo buscaba ser feliz con cosas de afuera. Usted está buscando ser feliz con dinero, con negocio, con fama. Eso no le va a hacer feliz a usted. Eso le va a dar una felicidad pasajera, momentánea. Eso lo supo Moisés. Cuando él dejó el reinado donde él vivía, el palacio, y deja tirado toda esa riqueza y va en busca del pueblo de Dios. Y me llama mucho la atención porque dice que Moisés tuvo un hijo que le puso por nombre Gerson. ¿Y por qué le puso Gerson a su hijo? Porque dice, es que nosotros no somos de aquí, somos extranjeros y peregrinos. Le puso ese nombre a su hijo para que nunca se enraizaran en un lugar. Siempre el hijo, el nombre del hijo, le recordaba a Moisés que eran pasajeros por donde iban a pasar. Tremendo. Como Dios siempre ha usado los nombres. Dios a través de los nombres que nos pone, que nos cambia, que nos pone, traen alguna bendición. Como los nombres que usa también en algunos lados que les trae maldición. Entonces, yo miraba, me dijeron, vas a bajar y te vas a dedicar a enseñarle a mi pueblo que me den su corazón. Que todos lo hagan con temor y temblor, por amor a mí, por amor a mí. Hay un texto que está en Lucas, todavía no estoy predicando. En Lucas, búsquelo por favor. Es el, ay perdón, el 7, verso 7, en el verso 47. Ahorita mismo, leyendo esto. Dice, 7, 47. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Léelo en el verso 47. Entonces, ¿cuándo es cuando el Señor se va a agradar de nuestra alabanza? ¿Cuándo es cuando el Señor se va a agradar de nuestra adoración? ¿Cuándo es donde nosotros vamos a sentir su presencia divina, no nada más momentánea, de un culto? Terminó el culto y nosotros quedamos ungidos. Amanecemos ungidos. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué es la unción? ¿Para qué es la unción? ¿Qué es la unción? ¿Qué es la unción? La unción es el Espíritu Santo. Todo aquel que tiene Espíritu Santo está ungido. Pero hay Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que cambia nuestra vida, el que nos da vida eterna y cambia nuestra vida. Y hay Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando el Señor le dijo, váyanse al aposento alto y no se muevan de ahí hasta que venga la promesa del Padre que oíste de mí. Dice, más recibiréis poder, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Es decir, si el Espíritu Santo está en nosotros, hay un revestimiento del Espíritu. Que tal vez no lo vemos ninguno de nosotros. Estamos revestidos. Por eso el Señor le dice a Satanás, no toquéis a mis ungidos. No toquéis a mis ungidos. Y el diablo nos mira, cuando nos mira, mira que estamos ungidos por fuera. El Espíritu Santo está sobre nosotros. El poder, la autoridad, el ministerio. La unción del Espíritu Santo es para que tengamos ministerio. El que no está ungido, no tiene ministerio. Aunque esté dirigiendo, aunque esté tocando música, aunque esté, aunque esté predicando. Aunque esté predicando. No tiene unción, no tiene ministerio. Solamente lo hace porque lo sabe hacer, porque conoce la palabra, porque sabe cantar y porque sabe tocar. Pero ministerio no tiene. Porque el ministerio lo da, la unción del Espíritu Santo es el que da el ministerio, el poder. Tenemos un poder. El ungido tiene un poder. Tiene una autoridad. Tiene una jerarquía. Tiene un rango. Tiene un rango. Y eso el diablo lo sabe. Y el Espíritu Santo nos permite tener un ministerio perfecto. Va perfeccionando nuestro ministerio. Va perfeccionando. Reconocemos cuando cometemos errores. Y reconocemos cuando todo nos sale bien. Para la gloria de él. Yo cuando predico, antes. Antes. Antes predicaba y terminaba yo, hermano, mire, triste, molesto, enojado conmigo mismo. Y me iba. No quería que nadie me viera. Me acostumbré a terminar y seguirme sin dar la cara. Pero eso, eso me acostumbré desde aquel tiempo que yo predicaba y solamente golpeaba a la gente. Imagínense usted el pastor, el predicador, que se levanta aquí a justificarse, a regañar al pueblo. Un regañón. Uno que está lastimando al pueblo. Ese no tiene ministerio. Ese no tiene ministerio. Está matando. Y luego, ¿sabe qué? Que si tiene, y si está preparado, si el Señor lo escogió para tener ministerio, cuando termine de hablar, el Espíritu Santo le va a redarguir, va a decir, ya ofendí otra vez. Ya ofendí. No debo de hacerlo. Señor, no debo de hacerlo. No debo de hacerlo. Hasta que nos vamos componiendo. Nos vamos componiendo. Y vamos haciendo las cosas mejor. Con temor y temblor. Amén. Porque vemos ahí el ministerio del Señor. Mire. Me van a perdonar. Yo no estoy predicando, pero parece que sí. Estoy tratando de aconsejar. Mire lo que dicen. Ya lo veo ahí. Léamelo, léamelo. A ver, ahí tiene su... Léamelo, Juanito. Deja que está malito, Juanito. No, el del 47. Gloria a Dios. El verso 47 dice de esta manera. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Más a quien perdona poco, poco ama. A quien le perdonó poco, poco ama. Ahora, léamelo en el toxil. Por lo cual te digo. Que sus muchos pecados le son perdonados. A mí se me perdonó mucho. A ti también se te perdonó mucho. ¿Reconoces o no reconoces? A ver, levante la mano aquel que reconoce que Dios le perdonó mucho. Miren, miren qué glorioso. Todos. Bueno, si Dios te perdonó mucho, hermanito amado. Entonces tienes la obligación de amar mucho. Sencillamente, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Al que mucho se le perdona, mucho ama. El que ama poco, yo hace ratito jugando con los apóstoles, yo le decía justo. Es que justito, tú eres muy sensible. Dile, porque no fuiste tan malo como nosotros. Y sabe que justo, amén, dice. Y a lo mejor le perdonaron más que a nosotros. ¿Por qué cuando la gente adora y alaba al Señor, por qué no le agrada a Dios esa alabanza, esa adoración, esa predicación, ese servicio que le está prestado? ¿Por qué no? Porque Dios me dijo, este pueblo de labios me honra. De labios me honra. Pero su corazón lejos de mí está. Entonces, el Señor lo que quiere es que le entreguemos nuestro corazón. Y el corazón se entrega cuando reconocemos todo lo que nos ha perdonado. Bendito el Señor para siempre. Aleluya. Amén. Gloria a ser el nombre del Señor para siempre. Bendito sea el Señor. Señor, yo por eso amo mucho a Dios. Y me pasan cosas tremendas que me hacen llorar. Me hacen llorar. Hay días que me paso llorando, dos, tres días. Que no quiero ni platicar con mi esposa, no quiero que nadie me vea. Me escondo, me escondo. Es tanto el sufrimiento. Es tanto el dolor. Que me causa la traición. No soporto la traición. Cuando yo he amado a la persona. Cuando yo me he entregado a la persona. Cuando no le he hecho mal. Cuando le he instruido, le he enseñado para que vive en estos caminos del Señor. Y de repente me traicionan. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Imagínese usted a nuestro Señor. ¿Cuántas veces le traicionamos? Él lo hizo todo por nosotros. Dejó su trono. Se hizo pobre. Para hacernos ricos. A usted y a mí. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Y con qué le venimos a pagar? ¿Con qué le pagas tú a tu Señor? Cuando yo reconocí eso. Me enamoré del Señor. Me enamoré del Señor. Y sigo enamorado de Él. Lo amo tanto más que a mi familia. Lo amo tanto más que a mi esposa y que a mis hijos. A mí no me importaría que mi esposa me dejara y que mis hijos me dejaran. Si yo sé que el Señor está conmigo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Es a Él al que yo necesito que esté le fiel. Es a Él al que yo necesito, hermano. Amarlo, honrarlo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vivir para Él. Vivir para Él. Tú tienes que ver qué propósito tienes en tu vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Ya te diste cuenta que debes tener una vida con propósito? Tú tienes que tener una vida con propósito. ¿Cuál es? No es enriquecerme en la tierra. No es tener una profesión en la tierra. Todo eso es terrenal, todo eso es pasajero. Por eso es que lo más importante que puede existir delante de la presencia de Dios es tu prioridad, tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo primero que tú necesitas en tu vida? Comer, dormir, salud, vestido, dinero, casa. ¿Qué es lo primero que necesitas? Lo primero que necesitas es eso. Dice el Señor, miren los pájaros que ni trabajan ni hilan. Y como los viste Dios, miren las aves del cielo, miren las flores del campo. Cuanto más Dios les va a dar a ustedes, hombres de poca fe. Hay que creerle al Señor lo que Él nos promete. Yo le creo. Y con esta mano arrebato las promesas. Arrebato las promesas. Por eso que yo le digo, mi destino ya está atrasado. Mi futuro ya está atrasado. Yo no le tengo miedo al porvenir. Yo no le tengo nada de miedo al porvenir. Nada, nada. Y tú le tienes miedo al porvenir, al mañana, al futuro, porque no estás entregado, no le has dado tu corazón completo. Dale al Señor tu corazón completo. Y vas a ver que se va a alegrar de la alabanza, de la adoración, de todo lo que haces. Y el Señor te va a estar bendiciendo día con día, día con día. Te va a estar bendiciendo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Amén. Bueno. Yo me gozo porque si los hermanos se pusieran a cantar, todos nos levantamos con alegría. Qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Sinceramente, yo viéndola a usted levantando las manos, cantando a voz audible, gozándose, hermano, moviendo su cuerpo delante del Señor, se mira de una manera maravillosa. Pero, ¿en qué condiciones está su alma? ¿En qué condiciones está su mente? ¿En qué condiciones está su corazón? Hay tristezas, hay depresiones. Usted cantó triste. Usted cantó con depresiones. Cantó posiblemente oprimido, con deudas, con pobreza, con enfermedad, con tristeza, con amargura, con resentimiento, con odio, con envidia, en adulterio, en fornicación. Señor, ¿cómo está usted delante del Señor? Yo deseo, en mi corazón, en esta hora, liberarlo a usted de toda tristeza, de toda soledad, de toda envidia, de toda mentira, de todo engaño, de toda hipocresía, de resentimiento. ¿A quién no puedes perdonar? ¿Quién te hizo daño? Que no perdonas. No estás libre. Miren lo que dice Isaías 61. Ya usted lo sabe y todos lo sabemos, pues vamos a dar una repasadita. Antes. El Señor dice que estamos predicando el año de su buena voluntad, no de la mala voluntad. Quiere decir que Dios quiere bendecir al pueblo, a su pueblo, a todos, por nombre a cada uno, nos quiere bendecir el Señor. Vamos. Isaías 61. Lo leemos. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos amados. Isaías capítulo 61. Desde el primero. Verso uno en adelante. ¿Lo tenemos todos? Le dice amén cuando lo tenga, por favor. Leemos la palabra del Señor. Dice así. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. La abusión. Sí. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Verso dos. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Verso tres. A ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya. Suya. Gracias. Vea que habla del Espíritu Santo que viene a ungir. Nosotros de predicadores debemos estar predicando con esa unción. Si no hay unción, entonces la palabra solamente va a llegar a razonamiento. Cuando hay unción del Espíritu Santo, la palabra penetra hasta el espíritu del ser humano. Y dice que su palabra no vuelve a ser porque penetra. Penetra. Nuestro espíritu está oyendo la palabra. Lo vamos entendiendo. No solamente nuestro razonamiento. Por eso les digo a ustedes que el poder, el beneficio, todo lo que tenemos es de adentro para afuera. De adentro para afuera. El que predica bajo esa unción, dice a ordenar el versículo 1 por 1, el Espíritu de Jehová, el Señor está, ¿dónde? 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 ¿Ya entendió que está sobre? No está adentro. Tenemos Espíritu Santo también dentro, que es el que nos da vida. Tenemos Espíritu Santo sobre y Espíritu Santo dentro. Por eso cuando el Señor, cuando en el libro de los hechos, cuando se trata de buscar varones que vengan a servir, y eso es lo que tienen que hacer ustedes, hermanos pastores, no pongan a servir a cualquier hermano, asegúrese de que está lleno del Espíritu, asegúrese de que es fiel en la iglesia, que la defiende, que da su vida por ella. Dice que busquemos de entre vosotros a siete varones llenos del Espíritu Santo, llenos, ese no está afuera, es llenos, está adentro, el varón es lleno del Espíritu, con mentalidad transformada, con un corazón entregado a Dios, llenos del Espíritu. Por eso los que no entienden esto, se la pasan predicando y haciendo fiestas, y poniendo manos, y tirando a todo mundo, y haciendo milagros por todos lados, a gente vacía, por la unción que está sobre de ellos, pero no por el Espíritu que está adentro. Si a mí la Biblia me dice, si a mí la Biblia me dice, no impongas de ligero las manos sobre cualquiera, mantente puro. Si usted me trae un endemoniado, o un enfermo, dice, le invito a su pariente, a su amigo, que es enfermo, para que venga a sanar, y usted me lo trae aquí, yo voy a hablar de lejos, pero no le voy a poner mis manos ahí, ¿sabe por qué? Porque no lo conozco, no sé qué clase de pecado traiga, no sé si a lo mejor ya viene bajo juicio de Dios, pero estos benditos hombres, que hasta caen mal a los que estamos ungidos, a los que estamos llenos, a mí me caen mal, a mí me caen mal, y quisiera hasta decir sus nombres, porque vienen perjudicando, hermano, la doctrina del Señor, no me da miedo, y denles, y denles la aplicación, lléveselas, estoy hablando de los cash, y de los Guillermos Maldonados, que tiran a todo mundo, y a todo mundo sanan, y es un triatlón tremendo, que a nuestros jóvenes nos está dañando, a mi juventud, a mi iglesia, con esos espectáculos, por falta de doctrina que ellos tienen, por falta de doctrina que ellos tienen, la doctrina del Señor es santa, pura, bendito sea el nombre del Señor para siempre, no hay necesidad de hacer tanto teatro, no hay necesidad de hacer tanto teatro, bendito el Señor, aleluya, amén, la doctrina del Señor es ordenada, gloria a Dios, yo sé que hay hermanitos y hermanitas, que se están molestando, no me interesa, ¿para qué se está usted envolviendo ahí? es para su bien, no para su mal, aleluya, a su nombre, a bueno menos mal, gloria al Señor, hermano, ¿qué hace el Señor, con la unción? ¿qué hace el Señor, con la unción? el Señor, con la unción, nos la da para predicar buenas noticias, primero, luego, para, nueva noticia, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a vendar a los quebrantados de corazón, la gente está perdiendo de tristeza, de amargura, de soledad, de traición, de pobreza, de engaño, de envidias, tremendo, tremendo, ¿por qué? porque hace falta, que los ungidos, sepan, para que la unción, del Espíritu, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a los abatidos, a vendar, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad, a los cautivos, ¿qué te tiene cautivo a ti? la mentira, el engaño, la hipocresía, la enfermedad, la tristeza, la pobreza, pues en esta noche, si tú quieres, vas a ser liberado, de esa trampa del diablo, es una trampa, que el diablo, mire, el diablo tiene sus armas, el diablo tiene sus armas, el Señor lo reprenda, pero aquí estamos los ungidos, para deshacer las obras del diablo, bendito sea el nombre del Señor, para siempre, aleluya, bendito sea el Señor, para siempre, amén, yo no me paré aquí, para que tú me veas, ni para presumir, que soy un ungido, y que me sé mover, no me paré aquí, para impactarte a ti, no te quiero impactar, me paré aquí, para ordenarle al demonio, que salga, de este lugar, bendito sea el nombre del Señor, para siempre, aleluya, gloria al Señor, a su nombre, a su nombre, tremendo, que te tiene cautivo a ti, sé sincero contigo mismo, no sigas viviendo, como Saulo de Tarso, Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dúrate, es dar cosas contra el aguijón, tú solito, te estás dañando, tú solito, te estás dañando, con tu egocentrismo, no seas egoísta, amate a ti mismo, amate, tú no vas a poder servir, a los demás, con amor, si no te amas, a ti mismo primero, el mandamiento más grande, que el Señor ha dejado, a la iglesia, es el amor, tú tienes que amar, aprender a amar al Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres y tienes, mientras no llegues a esa altura, tú no puedes, hermano, elevarte a las alturas, tú no puedes crecer más, tu fe no va a crecer más, tu fe no va a crecer, tu ministerio no va a crecer, si no aprendes a amar al Señor, sobre todas las cosas, primeramente, gloria al Señor, entonces la opción es, para, donde estoy, para, para, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos, apertura, de la cárcel, y no se ha hablado de presos, que están allá en la, en la penitenciaría, no, está hablando de los presos, que el diablo los tiene encadenados, pero en esta noche, hemos venido a romper esas cadenas, aleluya, esas cadenas de enfermedad, esas cadenas de tristeza, de amargura, esas cadenas de religiosidad, tú tienes que, desechar la religiosidad, la mayoría de los cristianos, hermano, está volviendo religioso, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, está rezando, rezar, rezar quiere decir repetir, repetir, eso es rezar, repetir, 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 eso es rezar, no es orar, eso es rezar, y entonces muchos cristianos, hermano, están repitiendo, y no, no hay cambio de vida, no hay transformación, no hay regeneración, a estas alturas, esta iglesia es, para que nosotros seamos, todos santos, todos puros, preparados para el viaje, diciendo, y diciendo, como dice la Biblia, y la iglesia y el Espíritu digan, miren, ya ve que nadie lo sabe, solamente 20, y la iglesia y el Espíritu digan, ¿quién en realidad quiere que el Señor venga? aquí hay muchos que no quieren que el Señor venga ahora mismo, porque no están preparados, y tú y yo tenemos que prepararnos, para la vida eterna, ahora, ahora es el día aceptable, ahora es el día de la salvación, bendito el Señor para siempre, aleluya, ahora es la noche de la libertad, alabados el nombre del Señor, amén, libres, libres, bendecidos, bendito el Señor, para siempre, amén, al ver esta águila, digo, los que esperan de Jehová, serán como las águilas, tendrán nuevas fuerzas, tendrán nuevas fuerzas, nueva visión, fíjense que fui con mi esposa a Guatemala, a llevar un, terminamos un doctorado con otro apóstol de Guatemala, me recomendaron a mí que le llevara su certificado, y vimos con Yoyita, mi esposa, y en la carretera nos salen un grupo de asaltantes o guerrieros, no sabemos qué, con armas largas, y se meten al carro, y nos tiran al suelo, y nos meten, nos llevan a un terreno, no sé dónde fue eso, y dice, mira, aquí hemos matado mucha gente, aquí tú puedes ver los carros quemados, aquí vemos, si no cooperas, te vamos a matar, tuvimos que darles, 22 mil quetzales que llevábamos, y 16 mil pesos, y me regaló todo, todo, le quebraron el carro, todo nos lo hicieron, fue un golpe tremendo para mí, nos dejaron allá, tardamos en el lodo, para salir de noche a la carretera, y nos regresamos para México, deprimidos, yo llegué a la casa, me encerré en mi recámara, me puse a llorar, yo miro mucho a mi esposa, creo que ella es más fuerte que yo, y me puse a llorar, y sabes que ahorita no estoy para nadie, no sé hasta que yo me supere, y suena el teléfono, y me dice, hermano, tuvimos una profecía acá, en Los Ángeles, California, habló el señor que, que a usted lo tenía, dice, como un águila desplumada, el pico quebrado, pero dice el señor que no teme a usted, le va a poner pico nuevo, y le va a dar plumas a sus alas, me sintió, me sentí rico esa profecía, pero me habla de Guatemala también, y me dice la misma profecía, entonces yo dije, entonces esto es de Dios, porque la profecía, para que tú la creas, tiene que venir dos veces, por diferentes personas, el sueño para que tú lo creas, tiene que ser dos veces también, no es el primer sueño, dos, de la manera como el señor confirma, la profecía que viene de parte de él, y a mí, a mí eso se me hizo una realidad, yo ahora, ustedes saben, después caí, con un derrame cerebral, con un embolio, la mitad de mi cuerpo, y me sucedió lo mismo, el señor me renovó, como las águilas, yo le dije, señor, si es verdad, lo que tú me hablaste, fuera del cuerpo, allá en el cielo, en ese lugar donde me llevaste, entonces dame salud, yo no te voy a poder servir, si esto que tú me hablaste, viene de parte tuya, dame la salud, dame la salud, y yo tengo ahora mi salud, por lo cual me dedico a enseñarte, de esa manera, porque muchas veces, en muchos lugares, por no lastimar al hermano que diezma, por no lastimar al hermano que ofrenda, nunca se le dice la verdad, pero aquí no, yo ahorita mismo necesito dinero, por primera vez, mi papá quería decir, hermano, levánteme una ofrenda, yo estoy necesitando ahorita, yo tengo que pagar unos centavitos, júnteme, levánteme una ofrendita, me da un poquito de vergüenza, pero ya lo dije, pero no ese es el propósito, el propósito es, decirte la verdad, cuál es tu condición, varón de Dios, cuál es tu condición, varoncita de Dios, en qué condiciones, estás delante del Señor, mire, si tú le cumples al Señor, no te va a faltar nada, si tú obedeces al Señor, el obedecer, es mejor que el ayuno, es mejor que la oración, es mejor que la adoración, porque el obedecer, el obedecer es mejor que los sacrificios, obedece, si obedeces, vas a cantar mejor, si obedeces, vas a hablar mejor, si obedeces, vas a hablar mejor, medita ese anuncio, y le va a agradar a Dios, y Dios te va a bendecir, y bendecir, y bendecir, y bendecir, y bendecir, y bendecir, y Él no se va a cansar, de bendecirte, y bendecirte, Él no va a dar testimonio, de que está contigo, Él va a dar testimonio, de que está contigo, bendita el Señor para siempre, aleluya, amén, pero tienes que creerle, que tú y yo estamos ahí metidos, como vine yo, que levantado de corazón, abatido, preso, todo eso que mencioné, arrastrando, ya les he dicho, que cuando yo tenía 30 años, yo no podía ser, tres sentadillas, ahora, a mis 75 años, y medio, con todo lo que me ha pasado, míreme, y más, a usted le promete Dios, longevidad, largura de vías, portándose bien, a usted le promete Dios, hermano, longanimidad, largura de ánimo, largura de ánimo, portándose bien, sanidad completa, sanidad completa, porque el diablo tiene artimañas, el diablo tiene su estrategia, mete miedo, si usted tiene miedo, es una artimaña del diablo, el diablo está en miedo, temor, murmuración, malos pensamientos, odio, rencor, envidia, todo eso es del diablo, pobreza, enfermedad, todo eso es una obra del diablo, pero en esta noche, por eso estamos aquí con los cielos, para deshacer, las obras del diablo, bendito sea, pobre, el verso 2, por favor, hijito, en la pizarra, y a proclamar, ¿qué? ¿qué? hermano, métete en el daño séptimo, si usted habla rápidamente, de autonomio capítulo 15, vamos rápidamente, aunque, aunque después me lo pones esto, pero ponme de autonomio 15, verso 1, ¿qué dice? cada siete años, harás remisión, ¿qué es remisión? perdón, cada siete años, harás remisión, nótenlo, métase usted, en el año séptimo, del Señor, versículo 2, y esta es la manera de la remisión, perdonará, a su deudor, todo aquel, que hizo, en prestito, en prestito, de su mano, con el cual lo obligó, a su prójimo, no lo demandará, más a su prójimo, o a su hermano, porque es, pregonada, la remisión de Jehová, es decir, el perdón, verso 3, ayúdeme, verso 3, del extranjero, demandarás al rey, tengro, pero, lo que de tu hermano, tuviere suyo, lo perdonará tu mano, para que así, no haya, en medio de ti, mendigo, porque Jehová, te bendecirá, perdón, porque Jehová, te bendecirá, con abundancia, en la tierra, que Jehová, tu Dios, te da por heredad, para que la tomes, en posesión, y que tremendo, ahí déjalo ahí, tantito, no te da promesa, que Dios hace, a su pueblo, en el séptimo año, que no quiere, ni que la tierra, trabaje, que es un año, de reposo, búscalo, búscalo, métete, en ese séptimo año, donde el Señor, te perdona todo, y te bendice, completamente, bendito Señor, la bendiga conmigo, Señor, yo, yo, estoy en mi año séptimo, digalo, estoy en mi año séptimo, digalo, estoy en mi año séptimo, día, estoy en mi año séptimo, día, lo, estoy en mi año séptimo, yo declaro sobre mi vida, dígalo, yo declaro sobre mi vida, bendición, en abundancia, de parte de mi Dios, bendito el Señor para siempre, aleluya amén amén, amén ahora si vámonos otra vez a Isaías 61 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a los a todos los enlutados quiere decir que el Señor viene a esta noche a consolarte a bendecirte a que tú descanses no te endurezcas no te endurezcas mire yo estoy enemigo de decir yo siento que esto está pasando yo siento, soy enemigo porque no me gusta meterme en teatros no soy artista ni soy adivino pero yo sé yo sé que hay gente que hermano se cierra se cierra oye la palabra y se cierra es que no puede perdonar es que no puedo perdonar es que y se queda con su pecado encerrado se queda ahí no cree que Dios le puede liberar de eso y Dios te va a hacer libre de todo tú tienes que descansar en las manos del Señor dice la palabra venid a mí todos los cansados y trabajados que yo los haré descansar hay descanso en el Señor hay bendición en el Señor hay prosperidad en el Señor si no fuera así ¿dónde estuviéramos nosotros? si yo ni escuela ni siquiera primaria tuve menos secundaria aprendí a leer en la Biblia aprendí licenciatura en la Biblia aprendí abogacía en la Biblia aprendí licenciatura en la Biblia en la Biblia me enseñó a mí todo todo el Espíritu Santo ha sido mi maestro aleluya y ahora puedo enseñarle a presidentes a gobernadores a diputados les puedo enseñar cómo vivir delante de la presencia de Dios por esto tú no te menosprecies porque somos hijos de Dios di conmigo yo soy un hijo de Dios di yo soy una hija de Dios di yo soy una hija de Dios del Dios Altísimo di conmigo yo soy templo del Espíritu Santo yo soy templo del Espíritu Santo yo soy yo soy parte del cuerpo de Cristo yo soy parte del cuerpo de Cristo aleluya gloria al Señor aleluya aleluya amén amén hoy repite el reino de los cielos está en mí el reino de los cielos está en mí el reino de la luz está en mí aleluya bendito sea el Señor para el todo poderoso vive en mí bendito el Señor para siempre aleluya gloria a Dios verso 3 a ordenar a que quiere decir esa palabra a ver interprétame por favor aquí tengo mis mis iba a decir mis colegas mis hermanos amados maestros de la ley no tampoco qué quiere decir a ordenar justo fuerte a ver sí la palabra a ordenar se entiende que tengamos que poner cada cosa ahora sí que en el lugar que le corresponde Juanito a ordenar qué quiere decir ordenar ordenar es mandarle mandarse decretar decretar decirle que tenemos ese poder así dice a ordenar que los abrigidos de Sion se les dé gloria eso es lo que vamos a hacer ahora a ordenarle al enemigo que se vaya a ordenar que la bendición caiga sobre usted bendito sea el Señor para siempre ¿sabe qué estoy haciendo en esta hora? véanme vamos a desatar bendición sobre la vida de usted aleluya porque hay bendiciones que están atadas si usted está pidiendo algo y no le viene si es para bien esa bendición el diablo la tiene atada el diablo la tiene atada y está acusándole a usted le está acusando a usted lo está acusando a usted con Dios para que la bendición no caiga sobre usted pero en esta hora vamos a desatar esa bendición y va a venir su vida bendito el Señor para siempre aleluya enfermedades se van a ir tristeza se van a ir pecado se van a ir bendito sea el nombre simple de gozo a ordenar que a los apliquidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo el óleo es perfume es perfume el óleo es perfume óleo de gozo en lugar de luto aleluya yo voy contento esta noche aleluya me voy bendecido aunque no me quieras Salvador dime mi tú dime mi tú aunque no me quieras no mi tú mi tú mi tú quiere decir yo también me voy contento mi tú yo también en inglés ¿cómo se dice en Sosil? yo también ya me hiciste bolas lo dejemos ahí gloria al nombre de Cristo smilica faltique óleo de gozo en lugar del luto manto de alegría en lugar del espíritu de gustiado y serán llamados árboles de justicia plantillo del Señor para gloria suya bendito sea el Señor fuerte el aplauso al Señor el Señor el Señor me está cayendo muy rico yo voy a terminar busque usted Isaías capítulo 57 Isaías 57 oh mi alma te lava verso 15 gloria a Dios lo repetimos tres veces gloria a Dios Isaías 57 versículo 15 mis amados ¿lo tenemos todos? a ver vamos a leerlo fuerte tres veces dice porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados note usted note usted que habla del espíritu de las personas de los humildes y habla de un corazón que está quebrantado aplíquelo en su vida yo lo aplico en la mía vamos a leer dos veces más leamos una vez más porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados hermanitos yo creo que usted note algo habla de la vida de vivificar en que condiciones estás y como te quiere el Señor hacer que tú te levantes en esta hora que te eleves el Señor te va a levantar te va a elevar a sus alturas tremendo tremendo míreme a mí míreme yo levanto esta mano y le digo Padre Papito Santo gracias porque tú estás conmigo yo sé que tú estás conmigo yo sé que tú me bendices yo sé que tú me proteges yo sé Señor que tú estás haciendo la obra en mí hasta donde está llegando mi oración estoy trasladando hermano unas alturas tremendas solo con esta oración tengo el poder de hablarle a él cada a cada ¿por qué? porque yo le he dado mi vida completa porque no quiero nada con el pecado no quiero nada con la hipocresía estoy dedicando mi vida a purificarme purifícame purifica mi alma purifica mi espíritu purifica mi mente purifica mi mente purifica mi mente esa es mi oración favorita en este tiempo mi prioridad la santidad y la pureza la consagración me dedico a él eso quiere estar consagrado estoy dedicado a él a buscarlo día y noche y pedirle pureza y santidad que eso me hace trasladarme a las alturas así dijo que va el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo habita en la altura y donde la santidad déjalo por favor otra vez más todos juntos leamos por favor porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados tremendo ese va a ser mi tema de esta noche me dan permiso de regalar estos dos textos tengo tiempo búsquelo usted por favor en el salmo 10 salmo 51 salmo 51 por favor aleluya verso 10 y leemos del 10 al 13 salmo capítulo 51 versículo 10 compare este texto esta palabra con la que acabamos de hablar yo sé que ustedes lo tienen lo noto voy a estudiar con la que leímos en Isaías ahorita vamos a verlo crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los y los pecadores se convertirán a ti que tremendo hay condiciones para predicar hay condiciones para hablar de Dios y la y la condición es que nuestro espíritu esté purificado no quites de mí tu santo espíritu tremendo tremendo dice crea en mí oh Dios un corazón limpio grábatelo por favor y pídele al Señor día y noche que limpie tu corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí por eso es que tú eres lo que está dentro de ti yo soy lo que está dentro de mí me gusta mucho que mi amada me regale trajes ella le gusta decirme como quiera porque sabe que a mí me gustan los colores brillantes me acaba de regalar un traje no sé qué color será para que yo lo estrene en diciembre ya entramos pero son de colores y me gusta que me dice qué guapo te ves con ese traje qué guapo te ves con esa camisa no me dice a mí que soy guapo me está diciendo que con el traje me veo guapo no me dice no me dice a mí que yo soy guapo me dice que con mi corbata veo guapo con mi camisa veo guapo pero no le hace por lo menos me lo dice pero no me importa si estoy guapo estoy feo yo soy lo que soy dentro de mí bendito el Señor para siempre tú eres lo que eres dentro de ti tú eres lo que está dentro de ti tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres lo que está dentro de ti bendito el Señor para siempre amén por eso si hay odio si hay rencor purifica tu corazón no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti yo termino en en Mateo capítulo cinco no, no, no sí, sí, sí perdónen ay Señor es que se me hace agua la boca de algo exquisito Mateo Mateo cinco dice verso uno viendo a la multitud está hablando Jesús viendo a la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo qué dice délo bien alenturados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ahora sí entendió usted por qué es pobre en espíritu no es que nuestro espíritu sea pobre sino que es humilde amén es humilde es aguantador aleluya todo lo soporta está enamorado del Señor es una bendición tremenda que tenemos los que sabemos que hermanos que dependemos del Espíritu Santo mi vida depende del Espíritu Santo mi vida depende de Dios no depende de mí mismo mis planes de trabajo mi vida todo está en manos del Señor bienaventurado bendito sea aquel como dice que tiene como dice los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos tremendo para mí todo esto me llena de una gran bendición me da buena enseñanza me instruye me instruye para vivir mejor para tener mejor calidad de vida para terminar con mis costumbres para terminar con mis hábitos tus hábitos los está gobernando el diablo tus costumbres los está gobernando el diablo cambia tu manera de pensar cambia tu manera de actuar cambia tu manera de vestir cambia tu manera de hablar cambia tu manera de comer cambia dile al señor que te transforme que te regenere cuando esto sea así no necesitamos presumir ni levantar mucho la voz ¿por qué? porque nuestro testimonio lo va a ver toda la gente que nos rodea dice hebreos 12 1 teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos hay mucha gente que te conoce mucha gente que te mira diariamente teniendo grande nube de testigos despojémonos de todo peso eso son las áreas del alma lo que el diablo tiene atado lo que el diablo tiene encadenado despojémonos de todo peso y de la dice y del pecado que nos asedia y del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante yo espero que tú en esta noche des un paso muy importante hacia tu vida hacia la vida eterna que tú tengas en esta noche una decisión importante en tu vida para ser diferente deja de estar pensando en lo que los demás dicen de ti no copies a nadie no copies a nadie porque tú eres tú y como tú no hay otro igual no hay otro igual somos diferentes todos las huellas nuestra identidad es diferente las huellas de nuestra mano todos la tenemos diferente no hay dos seres humanos iguales y los hermanos la gente tiene la destricha de estar copiando como dicen los demás como hablan como se peinan como se viven viven mal tú empiezas a ser tú empiezas a ser tú y empiezas a disfrutar de esa libertad que Dios quiere darte véngase véngase todo aquel que quiere ser libre véngase sobre sus pies no de rodillas usted reconozca que necesita libertad reconozca confiese lo que le está estorbando sobre sus piecitos véngan 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 acérquese hermano no paja níktal hermanos no paja níktal si usted ha entendido esta palabra acérquese no paja níktal venga venga con su corazón abierto con su corazón dispuesto a recibir esa bendición que Dios tiene preparado para su vida si usted reconoce que el Señor le ha perdonado mucho creo que es tiempo de demostrarle al Señor lo mucho que le amamos ese amor tiene que nacer de lo profundo de tu corazón tú tienes que saber en qué condiciones tú te acercas delante de Dios y también y también tienes que reconocer lo que Dios puede hacer por ti de cuántas cosas Dios necesita libertarte cuántas cosas hay en nuestra vida que el Señor necesita cambiar acércate acércate hermano siervos acérquese vamos venga venga acérquese delante del Señor hoy venimos para recibir la bendición a través de la palabra pero abra su corazón venga con su corazón abierto el Señor dice bienaventurados oiga bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos van a ser saciados vamos vamos acérquese al Señor acérquese al Señor reconozca su condición delante del Señor reconozca su condición delante del Señor al Señor le agrada cuando el corazón se humilla Él está con el espíritu humilde y el corazón quebrantado porque el orgulloso y el altivo mira de lejos vamos 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 y la abrazo y la abrazo carabra Jesús baje su voz escúchame esto baje su voz el Señor Él está aquí el Espíritu el Espíritu santo le está aquí lo crees o tienes duda o tienes duda que usted que usted eres un ungido del Señor levanta su manita si usted lo cree levanta su manita eso dile al Señor Señor yo lo creo que estás aquí que estás en mí que estás en mí yo lo creo hoy seré liberado hoy seré sanado seré liberado hoy seré bendecido porque estás aquí estás aquí estás aquí estás aquí Señor levanto mis manos levanto mis manos aunque yo tenga mil problemas cuando levanto mis manos yo seré liberado eso 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 Él está aquí Él está aquí estás aquí estás aquí Él está 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 aquí Aunque no tenga fuerza Si, 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 si Levanto mis manos Levátele, levátele, levátele Levátele las dos manitas, las dos manitas Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Aunque tengas mil, mil, dos mil, tres mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Un canción que me hace cantar Cuando levanto mis manos En esta noche, en esta noche En esta noche se ha reprendido Todo espíritu del contrario Todo espíritu, todo espíritu sin mundo Se ha reprendido y echado Fuera, fuera Cuando levanto mis manos Se va, se va, se va Se va tu carga, se la es quitada Se la es quitada A causa de la unción A causa de la unción A causa de la unción Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Hoy vas a regresar En esta noche, en esta noche se va, se va, se va, se va tu carga Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Escúchame 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 ¿Cómo se llama tu problema? Que no lo puedes vencer ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu problema? Que no se puede destruir Déjame decirte Hoy Hoy Con el poder de Dios Con el poder del Espíritu Santo Con el poder de lo alto Hoy, 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 hoy Será destruido Hoy será destruido Toda fortaleza del diablo Hoy se derriba Se derriba en esta noche Se derriba en esta noche En el nombre de Jesús Toda fortaleza del diablo En cada mente En cada pensamiento Se ha derribado Se ha derribado A causa de la unción A causa de la unción A causa de la unción ¿Qué me hace cantar? Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Tú me das Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una vez más Cuando levanto mis manos Una vez más Una vez más Diga Comienzo a sentir El fuego Y el fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Todo eso es posible Recibe la voz Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Lo malo Tres Lo malo Es una vez más Que levanto mis manos Contra